La conectividad en el país en época de pandemia ha sido una gran herramienta para que el comercio electrónico se mantenga dinámico y jalones sectores como la educación, el deporte, las ventas minoritarias y los servicios, entre otros. Y por eso hoy quiero destacar las cifras sobre el segundo informe de impacto COVID que realizamos en conjunto con la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico que nos arroja unas cifras muy importantes. El comportamiento del país antes de iniciar el COVID era de 535 mil millones de pesos. Tuvimos un descenso en las últimas semanas de marzo y abril con un aproximado de 286 mil millones de pesos. Pero la buena noticia es que se retomó su comportamiento y volvimos a subir casi a los mismos niveles que traíamos y eso quiere decir que hoy tenemos ventas entre el 3 de mayo al 9 de mayo por 495 mil millones de pesos. Una gran noticia para el país gracias a la conectividad, porque la conectividad es equidad. ¡Gracias! ¡Gracias!